...sobreactuó. Se viene para el gol, Núñez, goooooool... ...de Olimpia, de contraataque, Olimpia clavó una indecisión en el fondo de Guachipato... ...y Núñez clavando el secador, abriendo el pie, la clavó en el medio del arco... ...Olimpia, uno, Guachi, Guachipato cero. Bueno, por este tipo de cosas uno no se puede dormir ante un gigante como Olimpia. Una pelota cruzada desde el otro sector de la cancha, un equipo abierto, desconcentrado por completo. Guachipato, para que pueda recibir Torres, quizás en su primera incursión ofensiva del partido. Un buen control para acompañarlo con un centro posterior. Llegada tarde de Bisama, se duermen por primera vez los centrales. De Guachipato, no llegó Muñoz y definió muy bien. Acompañando la pelota, cargando con la parte interna del botín derecho en todo el peso del balón. Núñez no pudo hacer nada. Felipe Núñez, el de Guachipato. Bueno, por eso Olimpia es un equipo tan importante. Guillermo Beltrán, a tres minutos del final. Rompió para el gol Silva, pegale, pegale. Silva. Gol. Gol. De Olimpia, Alejandro Silva. Lo dejó sin asunto al arquero Felipe Núñez en una embestida. Jugó mal a la chique, el conjunto chileno. Y Silva lo abro yo picando como un delantero. Jugador de raza este Silva. Tremendo pique. Fíjense cómo pasa por afuera. Dos para Olimpia, cero para Guachipato. Una magnífica jugada individual de Silva porque él la inicia, descarga y va a buscar. Él obliga el pase del compañero. Casi a lo lateral brasileño. Pura potencia, velocidad, ganando el sector. Otra vez. Hay que seguir el trabajo de Ceballos que sin la pelota se lleva a los centrales. Y genera también la libertad para que a espaldas de Merlo surja Silva. Una definición potente de derecha para mí. El mejor de ellos.